¿Cómo andan? Mientras me como una banana, les cuento quién les habla. Hoy iba a escalar un volcán, que justamente es el que está allá. Me vine una hora manejando. Debe lograr hacer una banana, que hay una banana. Esa va a ser la aventura de hoy. El volcán está activo. La última vez que flotó, digamos, fue hace dos años. Ahora, en la violencia de una enorme erupción de Mount Agam, Indonesia está dando la alerta de su mayor alerta. Como el volcán se atreve a caer. Me ubicaron un nivel de 3 metros. Ahora sí, me va a llevar dos días a escalarlo. Voy a acampar arriba. Y ya tengo un guía que me está esperando, que me va a acompañar durante todo el recorrido. Estamos acá con Rajarimba. Rajarimba. Rajarimba va a ser el guía. Nos va a llevar hasta arriba del todo. Va a haber camping spot. ¿Cuántos spots de camping spot? Un lugar, por favor. Un lugar de camping spot. Y... ...y mañana el sol y hoy... ...try to sunset. El sunset. El sunset. ¡Uuuh! Ya arrancamos, pero... ¡Let's do it! Yo hago acá con morcegos, qué sé yo. ¿Parece? El chabón retranca con ojotas. ¿Qué? Se manda en ojota, no le importa nada. They don't bite. Yeah. I'm... My grandpa teach me go to nature. Really? They love Messi here in... In Valet. Christian people, all not too high. Same tall with like Messi. And then, uh... All people like... Wow, Messi not too tall, but good playing. Same like that. Like that. Like motivation. Exactly. Do mindset, calm down. Make it all energy. And then try and pull. Yeah. What is lunch? What are you cooking? Nasi campur. What is that? Mixed rice. Oh, udah bener. Mixed rice. Chicken, prawn, satay, noodle, peanut, complete sambal. Oh, shrimp. Yeah, shrimp. Love shrimp. What's your name? Katur. 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 Putu. Bah, Putu. Putu. Yeah. Balinese name. Putu is, uh, uh, number one. Kid number one. Really? Eh, Madeh, or Nengah, number two. Hmm. Komang, or Nyoman, number three. And Ketut, number four. And me, like me, Nengah. What's your name, Nengah? Oh, you, number two. Like that. Putu. Putu, number one. Putu. Putu. Oh, shower. It's like orange. Yeah. Oh, shower. 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 un 2 2 2 2 3 4 2 1 1 1 2 2 Y así, me gusta mucho, para la bárbara que yo me gusta. Me gusta. Y me gusta. ¡Woohoo! Me gusta. ¿Cómo te dicen? ¿Tienes? Muchas gracias. Muchas gracias. Hehehe. Decoración y todo. ¿Apaldés? Me gusta y así. No sé. No sé. no sé ustedes pero para mí esto esto es vida para mí no sé no sé lo demás para mí esto mejor que un 5 estrellas lo que quieras ahora está lloviendo afuera pero pero mañana mañana va a estar épico jugando frutita echando un poco de música recién cené de la lluvia qué más querés tú más querés nada está raro ya se estaba haciendo de noche pero veíamos que el clima no iba a mejorar armamos nuestras cosas y encaramos a subir el frío y el viento eran insoportables y encima se larga a llover ya estando en el último punto el guía me dice algo que me desilusiona por completo por la tormenta y las nubes no se veía absolutamente en nada pero no nos íbamos a ir tan fácil prendimos un fuego con lo que teníamos ahí y esperamos estábamos por volver pero pasa esto y ahí es cuando finalmente todo el esfuerzo había valido la pena el viernes las con cuatro los 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 para ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!